En el marco de la operación Houdini, la Guardia Civil detiene a 32 personas implicadas en numerosos robos en viviendas y en robos con violencia en la Comunidad de Madrid. En Tres Cantos se ha logrado la detención de los cuatro componentes de un grupo especializado en el robo en viviendas en zonas aisladas que perpetraban cuando sus moradores habían salido. En Arganda del Rey se ha detenido a 23 personas, 13 de ellos menores, por numerosos robos con violencia a menores de edad, utilizando una violencia extrema en ocasiones. Y en La Cabrera, la Guardia Civil ha detenido a cinco personas que habían ocupado una vivienda donde ocultaban los efectos que robaban. Lauri de la Guardia Civil